bienvenidos a famous close up te cuento que luego de las declaraciones de sasha sokol respecto a esta relación que ella mantuvo con el productor luis de llano cuando ella tan solo tenía 14 años y el 39 pues ha hecho que todo el mundo reaccione al respecto y ahora un amigo de la cantante estuvo revelando nuevos detalles justamente señalando que ahora pues sokol está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en este tema que involucra a luis de llano y es que justamente aunque esto era un tema que para ella estaba ya pasado pisado pues después de ver esta serie de declaraciones que hizo el productor a través de la entrevista que hizo con jordi rosado y que los fanáticos de la cantante le hicieron llegar pues lo que dijo luis en torno a esta relación que mantuvo con ella hizo que ella se disgustará muchísimo en particular esto se debe a que justamente ella asegura que luis estuvo de alguna forma intentando minimizar las cosas que realmente sucedieron porque de entrada él había dicho entonces que la relación que ellos mantuvieron solamente había durado unos meses y esto realmente no es cierto porque fueron cuatro años de relación y ahora pues obviamente ella se ha dado cuenta que con el paso del tiempo fue un error haberse quedado callada ante esta situación de que él se aprovechó de todas las maneras posibles de ella a cargo de que era su productor que era su manager y pues ahora de nueva cuenta ya decidió alzar la voz según cuenta entonces esta persona luis de llano ha intentado comunicarse recientemente con ella le ha estado marcando para poder conversar en par de ocasiones pero lo cierto del caso es que ella jamás respondió esta llamada y además si estuvo también recibiendo un correo electrónico por parte de este productor el cual si leyó y que según lo que dice este amigo de la cantante pues este productor le decía que no era necesario que ella hubiese hecho lo que hizo que hubiese revelado este tipo de comentarios que lo veía completamente innecesario incluso a estas alturas que él nunca había hablado mal de ella que él jamás la había señalado de absolutamente nada y que no quiso hacer entonces más grande el tema de esta relación que ellos vivieron y justamente por eso entonces él le decía que había comentado solamente lo que había comentado dentro de la entrevista y que no había dado más detalles al respecto y que quería saber entonces qué la llevó ahora a ella hacer todo este escándalo y a ver la manera que podían hacer entonces hoy día para parar todo este efecto de bola de nieve que se ha generado luego de estas declaraciones pese incluso a todo lo que puedan decir de ella pese a cómo la puedan señalar en la actualidad no se arrepiente de absolutamente nada quiero saber qué opinan ustedes así que por favor vayan dejando sus comentarios recuerden también ubicarnos en facebook como famous close up y compartir este vídeo para que más personas se sumen a nuestra comunidad